Jinder Mahal, el Maharraya moderno, y sus muchachos. La semana pasada nuestros oponentes cayeron muy rápido ante nosotros, pero no estamos satisfechos. Nuestros oponentes todavía están caminando, así que el trabajo no ha terminado. Shelton Benjamin, Cedric Alexander, muéstrenos respeto con el miedo en sus ojos. Les ofrecemos un propio combate, una propia oportunidad de supervivencia. Pero deben saber, cada uno de sus miedos estará justificado. Bueno, un ofrecimiento de Indus Chair, comandados por el Maharraya moderno, para Cedric Alexander y Shelton Benjamin.